un video ¿sabes que es la que hay ya? Genovais Genovais de la alta cualidad nos bajamos a la tarima ¿sabes que es el diamante? callao que no me hago una bulla aquí es pato sienta aquí de este lado oye vamos a hacer como el helicóptero pato es vidilloso déjeme ver ¡pacá, pacá, pacá! ¡Vaya conmigo! 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 ¡Dame cámara ahora papi! Gracias a Dios, gracias a toda la gente que nos apoyaron bien agradecido de todo el apoyo que me han trajo pero siento super orgulloso de toda esa gente que llegaron a verlo, ¿tu me entiendes? y vamos a seguir hasta que Dios lo quiera trabajando con Dj Yoso búscan bien su estudio la negra papi que no bajen con bolones maniáticos ¡Ya! ¡Vaya conmigo! ¡Suscríbete al canal!